I bought some wet food for the dog. Here, this is what Jenna said to mix the food with soap. I got my back order. It took me to come, but it was already here. I thought I was going to come tomorrow, but it came. I'm so happy. Now I'm going to take my protein drink every day. I don't know if I have skinnacas, but I'm not going to buy them. This is my favorite. It's a little sweet, but if you put a little oil, it's not good. It's super recommended. Here are the bags. But the house is very clean, guys. I'm afraid of my gazebo. And then I'm going to take a look at the kids because they haven't left. I'm scared. Hello, good morning. How are you all in the morning? How are you all in the morning? I'm ready for the whole time. I'm ready, but I'm willing. It's a lie if I said yes. But at least I'm ready. Let me put them here. I'm going to put my pants on. These are the ones I use. They like me because they're like of iron. They're like of iron. They're like 100% iron. They don't give... They breathe your feet. They're called... They have fruit of the loom. They're like this. They're like this. This is very old. They're like that. They're like if i'm remember. They're like this. All right. I'm going to do it. Aquí tengo este controlito Para apagar las luces Y nada mal Le hago aquí Y normalmente se apaga A ver Ya, descubrí que si lo hago por ahí Si se apagan, por esa ventana Ok, gosh No les conté lo que le pasaron O si les conté, ay es que ya no me acuerdo a veces lo que les cuento Pero El otro día nos tocó el vecino De aquí al lado, el que les digo que es Yo lo vi por la cámara Que vino a tocar y ya íbamos a dormir Vamos a acostar, Aaron y yo Bueno, él en su Respectiva cama y en mi respectivo Cuarto Entonces Este Pues ándenles que Me Me dice Aaron No, se acostó Perdón, me dice Aaron Oye, escuché como que tocaron Día chingado Día chingado ¿Quién es? Ya eran las 9 y media 9, 9 y media 9, 20, 9 y media Y Y ya nada más oí que dice Amigo, amigo Porque así le dice Aaron El El chavo de lado Entonces Aaron Pues ya, yo creo Todo adormilado Dijo, ¿qué pasó amigo? Pero no le abrió la puerta Y le dijo Oh Le dijo este Le Le pegaron a tu carro A tu camioneta Y ya Aaron Este Salió Y ya yo bajé Pero yo vi Por el timbre Que el muchacho Y le dijo Y todo Por eso yo Les cuento Y ya Aaron Salió Y dijo Aaron No, pues no se llevaron nada Aaron creyó Que tal vez se metieron A su camioneta A robarle Amigo Amigo Hey, somebody just hit your van at the corner Yeah, they just hit the corner It took your mirror Yeah, they're down there They have the corner right there Down there at the corner right now Y creyó verdad Eso creyó Aaron Y ya cuando sale Le dije Y volví a ver el video Que el muchacho le dice Le pegaron a tu camioneta Y se llevaron el espejo O sea Que le pegaron al espejo Y le tiraron el espejo Le digo Espera, Aaron te está diciendo Pues ya Yo lo vi en la cámara O sea, le hice rever Like rewind Le dije Aaron me está diciendo Que le pegó a tu camioneta Y al de al lado A los dos O sea, un carro que estaba delante Le digo Y Y el vidrio te lo tiro Dicieron Ah, chinga, no lo vi Y se sale Y dice Ya no tiene espejo Y creo que el espejo No sé si sí lo recupero Pero creo que le había dicho el chavo Que Fue a dar el espejo Allá a la esquina Pues así quedó Dijo Aaron No, ya Aaron Dicen De por sí ahorita La camioneta Ni le está funcionando Ya lleva como Tres veces que se le descomponen Y es la del trabajo Entonces Dijo Aaron Ah, sí déjalo Tenía yo creo mucho sueño Dije Bueno Pues nomás fue el espejo No dice que sí También un tallón al lado Pero un taller No se ve Antierro se dé cuenta Y a la mañana Vieron la policía Y Ay, qué vergüenza Que esta perra se acababa de Hacer sus necesidades En mi carpeta Y apestaba Exagerado Y yo apenas le iba a limpiar Cuando tuve que abrir la puerta Cuando llegara a la policía Y ya le abrí Y Ay, como apestaba la casa Chicas Apestaba, pero apestaba Y ya le abrí la puerta Y ya me dijo Que si ese era mi vehículo Si cuál es tu nombre Y ya le di mi información Mi licencia Y ya dijo Que pues sí Que iba a estar Bajo de mi mastigación Le digo Ay Pues sí Obviamente ya saben Cuando eso sucede Pues quién Nadie se dio cuenta Qué carro fue Ni nada I don't know Pero sí La verdad que Que cada cosa Que a veces Nos pasa Bueno Siento que a mí ya no Nos pasan muchas cosas Normalmente siempre me dicen Karen Que ahora no se duerme contigo Es porque no te quiere Ya se va a acabar el matrimonio Miren Aarón Se duerme a veces Donde le cae la noche Ayer como estaba Él se fue al cuarto Porque estaba No sé qué estaba haciendo Y se quedó ahí en la cama Y se quedó dormido Y yo siempre me voy a mi cama La verdad es Yo tengo que dormir en mi cuarto Tengo mi rutina pues Y ya Subo y le digo Aarón ¿Te vas a ir a la sala O te vas a quedar aquí? Y dice No, pues aquí me voy a quedar Ah, ándale pues Hace para allá Ya se acuesta esa cobija Y yo me acuesto En mi cobijo Y me duermo Y de verdad No me la van a creer Se levantó A las tres y media De la mañana Y lo siento Que se para Y me hace una pregunta Otra pregunta Lo escucho Y ya Valió madre Entonces a las tres y media Estoy levantada Veanme estos ojos rojos Tres y media Son las siete Veinte de la mañana Y yo ya siento que ya Estuve despierta por ocho horas Ya no me puedo dormir Tres y media Cuatro y media Cinco y media Seis y media Siete y media casi ya Cuatro horas ya he estado despierta Y la mañana apenas comienza Cero energía De De seguir adelante con mi día Se los juro No es por nada Cero energía chicas Por trabajar A levantar Estos chiquillos Que han estado dormidos todavía Porque pues ya fui a dejar A las de allá A las de la high school Y yo digo Yo digo Que necesidad Que necesidad tengo De estarme desvelando A ver No voy a rendir hoy Ni ganas tengo de ir al gym Del sueño que tengo Quiero ir a dejarlos A la escuela Y venir a dormirme Pero es que Así se me viene el día Aliana tiene un juego de soccer hoy No puedo hacer eso Tengo que hacer comer No puedo hacer eso Pero estoy bien cansada Por eso No De verdad Yo si Arona se duerme En mi cama Yo soy feliz chicas Yo soy feliz Yo ya les dije a ustedes Que yo ya llegué A un punto en mi vida Donde hasta quisiera Que cada quien tuviera Su cuarto aparte Si pudiera Cambiarme a una casa Donde él pudiera tener Su cuarto Y en mi cuarto Miren yo feliz Yo sé que hay muchas de ustedes Que no piensan como yo Y está bien Yo tampoco pienso como ustedes Me daba el ataque Ahorita que vi Todo el El ¿Cómo se le dice Para que no se escuche Tan feo? Todo el excremento Que me hizo esta perrita La alfombra Si les enseñó ¿No? Ay ya no sé si les enseñé A ustedes o si les enseñé A las otras A mis hijas Porque les digo Ya me estoy fastidiendo Yo soy la que tiene Que estar al pendiente Al día se hace Es normal chicas Es normal que la perrita Se haga A ver vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Al día hace Diez a doce veces Del baño Al día Diferente Como de Vamos a decir que Desde las seis De la mañana Hasta las Tres de la tarde Que llego Ya ven que llego De dejar las otras Y llego Y yo Pues ya yo Ya llegaba Ya llegué Imagínense Estos entran a las ocho No les miento Vean a que horas son Entran a las ocho De la mañana Son las ocho Casi veinte De la mañana Ok Veinte minutos tarde Llegué de dejar A las otras A las siete y media De la mañana Siete treinta y cinco De la mañana Y están dormidos Chicas Samuel y Citlaly Dormidos Y yo Levántense Dios Y al mismo tiempo Tratando de limpiar Todo el experimento De la perrita Cae con la aspiradora Con la limpiadora De carpetas Y todavía bajan Y Oh es que el uniforme Lo tengo en la lavadora Y la secarrijas Ay Y luego Cuando me va a bajar Ustedes saben Que yo me pongo mal Entonces es así como De que Estoy Mírame Y no me toques De verdad Mal Y Y Hagan de cuenta Que Que no hay El remedio No No hay Por más que He hablado con ellos Por más que Aarón les dice A su mamá Dice que se tiene Que estar listo No me hacen caso No pues es que No nos levantó La alarma No pues es que No nos levantamos Y ya no hay Yo que hacer No hay Yo que hacer Porque No hay Manera de que Ah El carrito negro Que se llevaba Janina a la escuela Se le expiraron Las placas Porque Aarón No las había cambiado Aquí a Aquí a Michigan Porque ya ven Que el El carrillo Lo compré En Chicago Y bueno Ya lo tenía El chiste Que nunca las cambio Se la expiraron Y ahora Para sacar Placas nuevas Aquí Tenemos que Obviamente Tener el título Aarón perdió El título En el carro Ay no Ay no No A veces digo Perdí el título Del carro Y no podemos Sacarle placas Y ahora Tenemos que ir Sacar un título Nuevo Y para eso Tenemos que ir A Chicago Y para eso Tiene que faltar Y a él no le gusta Faltar Y es más No va a faltar Entonces Estoy así como Que hago Ya no puedo más Van a ver Que me van a venir Llamando de la corte De la escuela Que llegan tarde Todos los días Van a ver Van a ver Porque eso No es nada más Como que Te lo dejen pasar Ah pues llegó tarde No ya Te aciertas Ya llegadas tarde Te afecta Le afecta a la mamá Ay bueno Fuera que les afectara A los chiquillos La verdad Bueno fuera Que a los chiquillos Les afectara Para que a ver Si escarmentaron No Les afecta Le afecta a uno Que a veces Ni la wey culpa Tiene un Pero ya ¿Saben qué? Aquí se queda Esta quejumbrera Hoy De ahorita Voy a meter al gym No quería ni venir al gym Dije ahorita Los dejo Y me vengo Y me echo Y olvide Ay que se cague la perra Lo que quiera Dije yo me voy a dormir Desde las 3 y media Levantada Con un buen sueño Pero ¿Saben qué? No chicas Voy a ir al gym Voy a ir a darle Con todo Y voy a Voy a tranquilizarme A ver si me desestreso A ver quién sabe Porque estoy Muy estresada Muy estresada No si de veras No estoy jugando Estoy estresada Estoy enojada Estoy en mi nada Estoy Ay no No sé Cómo explicarles Cómo me siento Pero miren Aquí hay dos señoras Como que se ven De la segunda Tercera edad Y van con ganas Así que yo tengo que ir Todavía con más Porque todavía tengo 40 primaveras Te encuentro un parque Ahora tengo 40 primaveras Ay no Pero No Quisiera echarme Un coyotito Antes de entrar No no sé Bueno chicas Vine a la chile max Porque quiero probarme Una ropita de gym Porque ya no tengo Hoy miren Hoy traigo esto puesto Hoy traigo Este Este pantalón Es como Puedes usarlo de gym Pero es más Un pantalón Como para estar En la casa Como pijama Pero no tenía Más leggings Eso me lo tuve Que poner Entonces Y este lo compré En la Costco Así No en la En la Seams Club Lo compré este Ya hace tiempo atrás Ah como dos meses Por ahí así Pero no tengo Pantalones Leggings Tengo como Tengo de los que Se Como que ya Siento que ya no están De Como de estilo Que como que Ya pasaron de moda Eran unos como Que eran como Manchados De esos tengo un montón Tengo como unos Ocho Pero no me gustan Entonces mamá Me diré algunas cositas No sé si les enseñé Todo porque si se me ve Feo pues No se les voy a enseñar Chicas Sorry Pero es que no No me animo todavía Les dije que todavía No me animo Pero no Nomás son playeritas Como para ponerme Con unos chorecitos Así para ir al gym Así Déjenme ver So este Es un set de dos Y me puse la playerita Lo que pasa Que siento que a lo mejor Si puedo hacer una Una miriam Porque esta la siento Muy grande Mira Se supone que tiene Que quedar un poquito Más cropped Más así Más así Más subidita Y un poquito Larga de atrás Pero de tiro A mí me queda muy grande Ustedes conocen A personas que siempre Quieren ser talla chica Aunque ya son talla grande Yo soy del lado contrario Yo como he sido Extra large Por mucho tiempo Yo quiero extra large De hecho Vi esta large Y dije No Agarro una extra large Pero no había extra large Y dije Ok me voy a llevarla large Pero yo sé que no me va a quedar Y no De hecho Me quedo ya Más floja Vean esto Yo sé que estas son Un poquito oversize Pero tienen que ir Un poquito crop De aquí adelantito Más Para que buscan Un poquito Como que más bonita Así no No me gusta tanto Pero no está mal Pero se ve Como me veo cuadrada Como un cuadro So I don't know Ustedes que piensan No sé Bueno Pero está así Normalona No así que digamos Wow Pero está Pasable Siempre sí me decidí A medirme la gris Y me puse este short Como Como yo soy chaparrita Este short Se me ve Cuando está muy largo Siento que me veo Más chaparrilla Entonces Si lo subiéramos Tal vez se vería mejor I don't know No sé No me convence Este short No me compré Está como muy largo Muy largo This is No good Me puse estos leggings No se ven tan mal Um Nada más que de aquí Sí como que aprietan Pero dice No me vayan a ver El menudo Dice Aaron La menudencia Me gusta el estilo Que tiene aquí Pero obviamente Con una como Crap ¿Verdad? No O sea La estoy haciendo así Para que vean Pero con algo más I don't know Más subidito Pero Está bonito No sé si alcanzan A ver Ahí el estilo Ah Me gusta que son gruesos Y no se te ve La celulitis No se ve la celulitis Chicas No sé No se ve la celulitis Pero siento que Sí sería un extra large Porque lo siento Un poquito compresivo Más aquí Pero sí te agarra el buche Como miren Con los chorecillos esos Se me hacía un Pero un Mandil de Panza Y con este miren No tanto Sí sí Pero pues no tanto Está bonito Me gusta Aaron no chicas Siento que uno más grande Es que yo les digo Yo quiero siempre ser extra large Para toda la vida Aunque Pierda todo el peso Si no quiero ser extra large Toda la vida Pero con este sí me gustó Este top Como que no sé Me tapa Me tapa un poquito aquí abajo Me siento You know No me siento tan I don't know I don't know No sé Pues nada de eso me gustó Más que las playeritas Pero yo creo que En una talla más chica Como una M Mira ya me vine a poner Una mediana Se ve mejorcita ¿Verdad? Todavía está la vida de atrás Tan floja ¿Qué opinan? Miren Esta también es mediana Oficialmente creo que ya Ya soy mediana Miren Es poquito larga de aquí Pero son como más Más entalladas Pero no sé Ustedes ¿Qué piensan? No sé Me siento muy descubierta Como para el gym No Les digo que no No sé Es rara Para el gym Sí Es un poquilla rara No me queda tan apretada Pero Pero no Ok De esta Esta es De la misma Porque vienen dos en una O sea Vienen dos en un gancho Viene un set Esta es como azulita Y me gusta que no se me alcanzan a ver Mis estrías La lonja sí Pero las estrías no Y tampoco se me ve nada aquí Sí Por eso como que digo Eh Tal vez que sí La lonja se va a ver Obviamente Pero las estrías no se ven Vean eso Y a mí siempre se me notan las estrías Siempre Ok amores míos Llegué a la casa Llegué con una mejor actitud Vieron Vieron que me sirvió Irme al gym Me sirvió Irme a ver una playerita Aunque no es muy costosa Porque les dije Que tenemos que ahorrar A Aron y yo Ya les hice esa misma cantaleta Desde cuando Que es algo necesario Que tenemos que ahorrar Dinero Entonces trato de no comprar nada Pero digo Bueno ya No he comprado nada Ni he Como no tomo casi Yo café en la calle Ya De vez en cuando Chicas Para Como levantarme de ánimo Perdón De repente Pero nada más Me compré esas dos cositas Y en déjense las enseño Espérenme ¿Dónde las pongo? Espérenme Ay No puedo ni respirar Que ahorita les voy a enseñar Pero Primero les enseño lo bueno Y luego les enseño lo no tan bueno Me acabo de tomar Mi licuado de Sasha Fitness Chef's Kid Es el de Sabor a coco Con Le puse mucha espinaca Y le puse Avena So Si me vine comprando Estas chicas Y las compré La talla large Porque A mi no me gusta Estar tan Apretada Para el gym Si me gusta Vestirme apretada Aquí en mi casa O para salir Pero para el gimnasio No Yo soy De Ay 16.99 Yo soy De Así Más Que me Que me deje respirar En el gym Porque Cuando yo me agacho Sobre estoy agachando Me ve Así Para hacer Levantar Mis pesas Mi La menudencia Se cuelga Y me da vergüenza Que me vean A mi una vez Déjenme les cuento esto Se van a reír Se van a reír Pero ustedes saben Que yo soy Neta Hay un chinito Que tiene como 50 y pico años Pero se ve joven Porque hace muchos ejercicios Está bien Así Bien Y cada que me veía Hace dos años Cuando empecé A ir a entrenar al gym Me decía Wow Tu cuerpo no parece De mamá de cinco Te ves muy bien Wow De seguro Tienes muchos pretendientes Y era cuando yo A Aron Estábamos separados Separados El día en Chicago Y yo así Como que Y no estás interesada En salir Y le digo No la verdad no Dice Si yo puedo notar Que cada que entras al gym Tu derechito a tus máquinas No haces contacto con nadie Y tu estás enfocada Como que No te gusta hablar con la gente Y yo le decía Si no No me gusta O sea Como Quitándome el audífono Y poniéndomelo Como que ya no quiero hablar contigo Entonces decía Yeah Entonces después Se fue Y ya Yo comencé a hacer mi deza Mi máquina ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Hijo de la fregada Se me acerca Y me dice Oye Este Y si yo Me dijo Oye ¿Por qué no te compras un cinto? Un cinto Y yo así como ¿Qué qué? ¿Qué qué? Toda sudada Toda bufiada Y le digo ¿Qué qué qué? Dice Si ¿Por qué no te compras un Como un cinto? Para que todo lo de esto No se te venga Así me dijo Ay Así me dijo Así me dijo Ay chicas Yo Mira hasta creo que me está poniendo roja Me puse roja de la vergüenza Dije Este me está viendo la menudencia O sea La extra piel Porque estaba yo más delgada En ese entonces Ahorita Pero en ese entonces Estaba súper delgada Y este era lo que más me colgaba Y yo le dije No si tengo uno Y si tenía uno Por ese día no me lo puse Porque era como muy duro Le digo No si tengo uno Y dijo No pero mira ¿Ves el mío? Cómprate este Este es súper suavecito ¿Quieres que te compre uno? Y te lo traigo Y luego me lo pagas Le digo No gracias Le dije Yo lo busco Y yo no Le dije está bien Porque en realidad Ya en eso dije Bueno este ¿Qué le importa? Si quiero estar así ¿Qué le importa? Right No le estoy afectando a nadie Y fíjense chicas Ni siquiera Era como que yo tuviera Un hot tub O una playerita Si no Traía playera larga Y huanga Ustedes saben Cómo me he visto Que siempre me dicen Karen ¿Por qué usas ropa tan huanga? Así iba Y como quiera Se dio cuenta Que se me veía Por la playera Y me dijo eso Dije Y si me dio vergüenza En el momento Y me quedé traumada Yo creo No aparte Y por eso No me gusta Ir así como que Muy entallada al gym Porque digo Ay no vaya a ser Que se me vea de a tiro ¿Verdad? Pero bueno Es uno Chicas Es unas cosas Que a veces suceden Y está bien Ya saben Que algún día Ojalá yo me pueda operar Y ojalá pueda ya Quitarme ese Ese Uno nunca sabe So anyway So Nada más compré esta Compré estas dos Pues que venía el sed Dije Está bien Y me compré Les doy mucho por un 20 ¿Verdad? O sea que les hablo Sorry Y me compré las Las otras Que también me costaron 14 Y Es que yo vi las del 1 Lemon Y dije Ay si yo Quiero unas Pero digo Cada una cuesta 50 dólares Like really no Y compré Las compré medianas Porque siento que Me quedaron mejor Ay miren Y aquí tengo Playeditas Para toda una semana Y no repetir No No es que ya Las otras estaban muy guangas Ya me están quedando Muy guangas Las Nike Que me pongo de harina Dije Ay no Ya Ya Choles Pero ahora Les enseño Lo malo de esta casa Aquí me estaba tomando Mi batido Ya casi me lo acabo Es más Ya me lo acabé Ven acá Vengan acá Esta es La cuarta del día La cuarta del día Ya en la mañana Se había hecho Todo aquí Y todo allá Y saqué la limpiadora De aquí De carpeta Y lo limpie Y se quedó limpio Ustedes saben Cómo va a estar batido Eso Eso está batido Ok Oh my god No, no, no Esa sí está Apestosa Pero por qué Si esa ya tiene más rato Ay padrecito santo Lo bueno Que había encargado Unos guantes En el Amazon Vela ¿Dónde estás? Había encargado Estos guantecitos Bueno Que de veras Que apestitencia Este Para poder limpiar Porque ya A ver si me quedan Porque soy manuna Pero Ah sí Sí me quedan Ah sí Son large Sí creo que es hasta un mediano All right Vamos a limpiar Estas chicas Ay sí No las voy a No las voy a enseñar Eso Eso Porque Que sí está asqueroso Pues aquí no pasó nada Ya le limpié Con la carpet cleaner Con la limpiadora De carpetas Eso ahí Ya quedó limpiecito Ah Ya Desinfectado Porque esa 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 carpet cleaner Que tengo Ah Tiene como Ah Vapor Que es para que Como se dice To sanitize Desinfectar Y todo Ok chicas Me salí de bañar Hoy Elena tiene un juego No Ya quería de dejar De ponerme Como estos Trajecitos Que son pants Y Y sudadera Pero cuando tiene juego Está tan mendigo frío Que no aguanto Y no quiero llevarme chamarras O con una de esas Me pongo mi hood Si se pone frío Y por eso me ven Con esta ropa Ok Dejé ahí Puesto pañales En donde quiera Por si se le ocurre Hacer del baño Ahí ya tiene Ahí ya tiene pañales Un pañal pues grande Dejé ya mi pollo Ya cocido Voy a hacer unas enchiladas Verdes Porque Como les digo Hoy Toca partido Entonces no voy a estar En la casa Porque voy a estar Con Aliana Y Ya dejé la salsa Ya Guisada El pollo Lo acabo de apagar Yo creo que Le faltaba poquitito Necesito Hago de cenar Pero eso ya va a ser Bien tarde Ahorita que ellos lleguen Y se coman un sándwich Algo Esta se está cargando Y esta está aquí Cargando energías Para seguir haciendo el baño Y un despapalle De veras Que esa perrita Me da miedo Ya cuando llego Digo Que me va a tener destruido Que me va a tener Hecho del baño Pero saben que No la iba a subir arriba Pero mejor si Porque tengo miedo Que aquí me muerda Mis muebles Porque es bien mordelona Y no la quiero meter A la jaula Siento feo Eh Solo la voy a agarrar Y la voy a llevar arriba Pues no quita Con que nomás me saque La Los zapatos De citlal Y de Bajo de la cama O que haga del baño Eso si también hace Le voy a poner un tapete allá Y Te voy a subir Allá arriba Porque ven Tienen pinche travesa aquí Y no tengo tiempo Para que me destruyan Mis cosas Que con tanto esfuerzo De esta mitad O niña Vámonos 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 Yo no sé por qué Le prendí el talento De que te dan cuenta Tengo ganas de un pelón Ay No me choca Cuando soy Busquienta No me gusta hacer así Pero No lo puedo evitar Chicas Y me pongo por acá adelante Bueno mis amores Déjenme les digo algo Eh Ya ven que les dije Que hora me tomé Mi proteína De Sasha Fitness Ah Bueno Normalmente Salgo de gimnasio Y me tomo Y me tomo la proteína Chiquita ahí Que son 8 onzas 8 onzas Me la tomo Y Ya a las 12 estoy Que no aguanto el hambre Para que les Miento A las 12 es como que ya Quiero comer algo Quiero comer algo O sea ya Lo máximo que aguanto Es como a las 12 y media Y ya You know I'm pushing Y ya es mucho Hoy Eh Llegué a mi casa Que serían chicas Como a las 11 O 10.40 Por ahí Después de la TJ Maxx Y llegando Llegando Me preparé Mi batido Con una cucharadita De De Avena Le puse Obviamente Una scoop De El polvo De proteína Le puse mucha espinaca Siempre me gusta mucho Como una taza de espinaca O Un poquito menos De una taza Y le puse That's it No es todo Le puse leche de almendra Me gusta más la leche No le puse leche de avena también Pero me gusta más la de almendra Pero no tenía Y Fíjense que Son las 2 11 de la tarde Y aún No tengo hambre No tengo hambre Y eso se me hace raro Porque normalmente Les digo a las 12 Yo ya estoy aquí Ya no aguanto Entonces Yeah No sé si You know Bueno De hecho sabemos que la proteína Te mantiene más llena Pero ahora veo que la proteína En polvo Y así como la de Sasha Me está manteniendo Más llena Porque he probado Otras proteínas Que compro así Ya listas Para tomar Y con todas Me da hambre Así como a la hora O a las 2 horas Así es que se las recomiendo Sasha Fitness La de coco está buena Nomás que sí está dulcecita Pero ahorita Te tardan en llegar Como las proteínas De Sasha Fitness No sé por qué Están tardando Les digo 2 a 3 semanas Y es Bueno Pero la verdad Que vale la pena Miren Son las 2 Y no puedo creer Y ya está Rechica Ya creo son las 8 de la noche Y me sentía Súper cansada Y me vine a acostar Y ya saben que empiezo Con mis achaques Cuando me pongo en mis días So esto ya para mí Es normal Es algo así como que It's normal for me Pero hoy Janine y Aliana Se fueron al gimnasio Y me da gusto Que salieron y rompieron De la rutina Lo mismo y lo mismo Lo mismo Lo mismo y lo mismo Todo está en la cabeza Lo que me pasa Pero ya O sea Nada más Le doy tiempo a mi cuerpo De que se recupere Se descansa Se tranquilice Para que no me ponga peor Y los niños Hice enchiladas verdes Y ya todo lo dejé preparado Ya nada más Las niñas Enrollaron sus enchiladitas Y comieron Y Samy me dijo Mamá Cobíjate Miren Me trajo esta cobija Ahí Esa cobijita me trajo Y me dijo Acuéstate Me dijo acuéstate Y yo voy a limpiar la mesa Le dije ok Déjame los trastes Yo mañana lo hago Porque son cazuelas Y tiene chile Yo lo hago Y tú nomás si quieres Porque las niñas Me ayudaron a cocinar Entonces él me ayudó A limpiar las mesas Como las repisitas Y ya chicas A veces así Se trata de Pues hay que tratar De ayudarnos Unos a otros En momentos Difíciles No se crean Pero yo creo que aquí Les dejo el vlog Pero ya saben Que las quiero mucho Y les agradezco Siempre estar aquí Así que Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias